Hola, hola queridos papitos, un saludo muy especial para ustedes. En esta semana estuvimos dando la bienvenida a un nuevo color llamado el rojo. Estuvimos observando en nuestro salón objetos que fueran de color rojo. También en nuestra clase de artes estuvimos pintando un lindo gusanito de color rojo como manualidad. El número 2 seguimos fortaleciendo y con ello los niños estuvieron repasando y realizando su trazo. Iniciando con el iglú, el inclinado y el acostado. Esta actividad fue muy divertida para ellos. En nuestra clase de prescritura, los niños pintaron una gran lupa para prepararnos como exploradores la otra semanita y buscar imágenes que inicien con la vocal I, asociándola con la acción de iluminar, ya que cuando ponemos nuestra lupa al sol, ella ilumina una pequeña luz. En este día, en nuestra clase de integradas, hicimos una superactividad, donde los niños pudieron disfrutar al máximo. Construimos nuestra casa ABC, donde ellos lograron hacer un juego de roles y darnos mucha información de lo que son las relaciones en familia. ¿Cómo representaron a sus padres, a sus madres y a sus hermanos? Fueron momentos muy especiales para ellos, ya que se sintieron empoderados, lideraron, se sintieron en una verdadera casa al tamaño de los niños, donde podemos ver cómo son las rutinas diarias en la casa de algunos. Doblan, organizan, abrochan, ordenan, son conceptos cognitivos y sociales que contribuyen a su proceso integral. Y para finalizar nuestra semana, estuvimos en nuestro primer jean day, donde los niños fueron protagonistas, bailaron, cantaron, realizaron experimentos y también estuvimos celebrando nuestro día de la felicidad y claramente los niños estuvieron muy felices. Un abrazo muy grande, papitos. Bye, bye.